Haya la masa del disco de hockey sobredimensionado bidimensional de 5 pulgadas de radio con una función de densidad de ρ de x, donde x es una distancia desde el punto en el origen. Mirando en nuestras notas a continuación, si ρ de x representa la densidad radial de un disco con radio r, el objeto tiene masa dada por la integral definida de 0 a r de 2. Pi x multiplicado por ρ de x de x. Lo que significa que, en nuestro caso, la masa m es igual a la integral porque el radio es igual a 5, los límites de integración van de 0 a 5. Y tenemos 2 veces pi veces x veces la función de densidad de x cúbico. menos 2x más 3 de x. Vamos a factorizar los 2pi y distribuir la x, lo que nos da 2pi multiplicado por la integral de 0 a 5 de x al cuarto menos 2x al cuadrado más 3x de x. Y ahora vamos a determinar la antiderivada. Integrando x al cuarto menos 2x al cuadrado más 3x, tenemos x al quinto dividido por 5 o 1 5x al quinto, y luego menos 2 veces x al cubo dividido por 3 o menos 2 3x en cubos más 3 veces x al cuadrado dividido por 2 o más 3 2x al cuadrado. A continuación determinamos 2pi multiplicada por la diferencia entre una gran f de 5 y una gran f de 0. Cuando x es 5, tenemos unos 5 veces 5 hasta la quinta, menos 2 3 veces 5 a la tercera, más 3 2 veces 5 a la segunda, y cuando x es 0, observa que todos los términos son 0. Simplificando la masa exacta, es 3.075 dividido por 3pi, que es aproximadamente 3.639,015. Y siempre debemos dar el valor exacto, a menos que las instrucciones indiquen redondear. Espero que te haya resultado útil. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.